Soltando el caballo, estamos en la Hacienda de la Colmena Las caballerizas, mi compadre Gerardo está soltando el caballo para que solo vaya a la caballeriza Solo se va a ir, va a ir a buscar su lugar y a comer, claro, solo va a ir a comer Ahí vemos, ahí va Ahora vamos a ver, ese fue uno, el que sigue Suelta el que sigue, compadre Ahí va el otro Ahí va el otro Ahí está, ya tenemos el otro Ahora vamos por el tercero ¿Listo? ¿Listo? Listo Cuídalo, compadre Ahí tenemos el compadre Gerardo tomándose un tecatón, ahí va a soltar el otro caballo Y aquí tenemos al peli con Jimena Hola Jimena, buenas ¿Cómo estás? Bye Ahí va el otro Tercero Corre, este corre más recio, tiene más hambre ¿Se equivocaste? Se equivocó de puerta el vato Pero viene ya, ya supo por dónde irse, ya se metió Ahí está ya, bien grabado Ya Nuestra Hola! Buena Gracias.